¡Buenos días! Desde Miami, ¿cómo estáis? Bueno, son las 7 de la mañana, yo me he despertado a las 5 No porque quiera despertarme a las 5, la verdad, sino porque... No sé, nos vamos a dormir a las 10, 11... No, ayer eran las 11 Y entonces, pues no sé, el ojo se me abre, los ojos se me abren y ya pues... Y además luego no me he hecho ni siesta ni nada, ayer no me he hecho siesta Antes de ayer sí, que nos tumbamos una horita y media Pero ayer no, ayer me encendí el ordenador y estuve trabajando mientras ellos dormían O sea que es que... y aguanté estupendamente Ahora, por la noche hay que caer rendida, pero aguanté Bueno, me estoy dando cuenta de que no os estoy enseñando los desayunos que me hago Pero es que me levanto tan temprano que no quiero despertar a Diego y a María Y entonces, me lo hago... Mírala, me lo hago un poquito a oscuras Voy a hablar bajito para que no me escuche Me lo hablo, me lo hago un poquito a oscuras y entonces nos los puedo enseñar Y nada, por la mañana lo que hago es hacerme el desayuno Y me enciendo el ordenador, estoy en realidad trabajando Y de verdad, no sufro, me encanta Porque hay gente que he puesto en Instagram alguna foto Que estoy trabajando y me dicen Pero si estás de vacaciones, deja de trabajar Y digo, pero si es que me gusta O sea, es que es mi empresa, es mi vida Es mi... entonces, pues me gusta levantarme Desayunar, encender el ordenador Ver los mails Ver si puedo ayudar sobre todas las franquicias Enviar algún mensajito en el aula virtual No sé, pues estar un poco al día, ¿no? Me gusta, al fin y al cabo, cuando tienes la empresa Que es tuya Es que te gusta O sea, a mí me gusta estar al día Y ayudar, ¿no? A la gente Y ver a ver, pues si necesitan algo Y en fin No sé, pues es que disfruto De verdad, estoy una horita, dos horitas Y ya está Y... entonces ahora he estado con el tema de la aula virtual He estado dando soporte a mis franquicias Que para ellas, pues, es la una de la tarde Y he estado ayudándoles con algunas dudas que tenían Y ahora estoy revisando el primer vídeo de Miami El día que llegamos Que ya lo habréis visto seguramente Si no lo habéis visto, ir a verlo Porque hoy voy a publicar creo que todos los días de Miami Lo cual algún día lo grabo Pero yo creo que la mayoría voy a grabar Bueno Hoy me he hecho para desayunar Un bizcocho De claras de huevo Avena Pero, escúchame Escúchame Una avena Esta Os la enseñé Es que ya No sé lo que he enseñado por Instagram Pero lo que he enseñado por YouTube Mirad Esta avena Es espectacular Voy a ir a Voy a ir a Walmart A comprarme para llevarme Te lo digo en serio O sea La necesito De coco y caramelo Total que me he hecho Un claras de huevo Una chorradita de leche Vamos El bizcocho que me suelo hacer ¿Sabéis las tortitas que me suelo hacer yo siempre? Pues al microondas Esta avena Y luego le he echado plátano Y la verdad es que Impresionante Impresionante Además se viene en sobrecitos Lo cual es genial Porque así Sabes perfectamente lo que te he echado Bueno, sí Súper bien Ahí está Y luego mirad Ay, es que además El día que hice la compra Se me olvidó enseñaros esta parte Luego también me compré Champú Y jamón de cuerpo Y luego las hidratantes Que creo que sí que las he enseñado Pero esto no os lo voy a enseñar ahora Mirad Esto es lo que nos enseñé de la compra La avena Avena normal Canela Sabéis que le he hecho Cuando me hago avena normal Le suelo echar canela Sal Café Y stevia Voy a echarle al cafecito Esto es lo que siempre me he olvidado enseñaros Bueno, pues ya veis que estamos en el coche Llevamos ya un ratito Ha empezado a llover bastante Mirad Pero bueno, no pasa nada Porque hoy tengo una reunión en el Aventura Mall Y vamos a... Hemos decidido estar un poco por los alrededores La reunión la tengo a las 4 Y son ahora mismo las 11 y media Así que hemos visto una zona que está... Que hay parte cubierto Y hay varias tiendecitas Cafeterías y demás Así que vamos a parar Nos tomaremos un café Damos una vuelta por aquí Ya que va cubierto Y luego... Ah, pues arena Y ya luego nos iremos al centro comercial Y allí ya pues como está cubierto pues mejor Así que ese es el plan Pero mirad ¿Veis? Quiero mirar pues eso A ver que hay por aquí Dar una vueltecilla Burger Fee El Burger Fee lo he visto en varios sitios Uy, que cerca estáis, ¿no? Lo he visto en varios sitios Y no sé si es famoso o no O si está bien o no Pero lo he visto en un montón de sitios ¡Uy! Míralo Está vacío Pero bueno, también es muy temprano Son las 11 de la mañana Son las 11 de la mañana Mira qué trajecillos de fiesta Mirad ¿Os podéis creer que tengo objetos de ayer? Del gimnasio Aquí En los bíceps sobre todo ¿Eh? Al coche no María se ha quedado dormida en el coche Vamos ahí enfrente Ah, ya ha dejado de llover un poco Bueno, ya no llueve tanto Bueno, nos hemos metido a tomar un café A una cafetería que se llama Pana No hay agua Espera que ahora te traen No hay agua No hay agua Ah, sí No, no, ya decía yo Así Así A una cafetería que se llama Panemera O algo así Panera 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 No quiero tanto Y dice Bueno, pues si te lo he echado Digo, pues nada Me lo dejaré lo que sea Así que ya ves O sea, igual el vaso es de palmo Es más grande que los de Starbucks Diego se ha pedido otro Pero con caramelo Y luego hemos pedido un bígel Para María Con queso crema Yo me comeré la mitad Claro Que por ahí Se ha quedado dormida en el coche Obviamente Porque se ha levantado tempranito Y se ha quedado dormida en el coche viniendo Y nada Tomaremos algo aquí Y ya nos iremos a ¿Cómo se llama? Nos iremos a la aventura Al centro comercial Porque ya os digo que está lloviendo Pero vamos Este sitio es muy mono Porque además tienen un montón de panes diferentes Sabéis que a mí el pan me encanta A papá A papá A papá A papá le grabó Ya está, ya me está grabando A papá ¿Ya me está grabando? Espera que... Sonríe, te dice Hola Estoy grabando a mamá y a María ¿Sabéis qué pasa? Que es que le encanta Coge la cámara A mamá A papá A María Así todo el rato Todo el rato Mamá sí Mamá sí Venga ¿Ya está? A mí A mí mamá Mirad El café de Diego Madre mía Qué pasada, ¿no? Me ha ido la bomba Y el café de Ani Tú estabas quejando por... No sé, pero al final Como te lo han puesto Qué chulo, ¿no? Ahí en la tacita Espera María No, esto es para mamá Sí, pero lo que pasa Que es una cuchara enorme Sí, tranquila Tranquila, cariño Tranquila Venga, y esto es para María ¿Sabes? Pero qué bueno Con quesito ¿Quieres? Venga Al final ha dejado de llover Pero... Nos hemos venido ya A la aventura mall Está súper chulo, ¿eh? Por fuera, mirad Mirad qué bonito Y es bastante grande Ahora voy a ir a buscar a Diego Porque hemos aparcado en un sitio Y ha venido un señor A decirnos que aquí No se podía aparcar ¿Papá? Entonces ha tenido que irse A la otra punta del parking Pero como ya habíamos bajado A la niña y todo Pues con el carro y todo Ah, mira, aquí estás ¿Está aquí, cariño, papá? ¿Eh? No, que esto debía estar reservado Como están haciendo ahí obras Pues igual Ha dicho que estaba reservado No que... Es súper gracioso Mira, estas personas que están ahí atrás Venían súper frescas como yo Y nada más entrar Se han puesto una chaqueta Y fulares por encima Porque ya se conocen El tema del aire acondicionado Nada más entrar Es que hace frío O sea, el aire acondicionado Está increíble O sea, increíble Aquí Sí, día de primeros ¿Entrás? Mirad por dentro Hay un montón de tiendas Pero una pasada De tiendas Es que es enorme ¿Qué cariño? ¿Quieres ir andando? Venga, pues Venga, entra Busca la papa ¿Cómo bailas, María? Lo de opción Cómo bailas No, nada más ¿Qué cariño? Quieres ir y Quieres ir y ¿Qué? Ya, ¿qué te hará ¿Qué? Es así, ¿qué? 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 ¿Tú? ¿Qué? ¿Te gusta, Mini? ¿Te gusta, Mini? No, pero hay que guardar o hay que llevar la mano Hemos entrado a comer Ay, me queda un 14% de batería así que es probable que grabe la comida y esto ya se acabe Además luego tengo la reunión, por lo tanto Bueno, ya me han traído el agua Mirad, con hielos, esto me encanta Pides agua y te la traen agua enorme con hielos Diego, una súper Coca-Cola Y luego nos han traído este pan que es impresionante, este pan es buenísimo con mantequilla y María tiene agua y macarrones con queso que se los tienen que traer todavía La verdad es que este sitio está súper bien Hay muchísimas cosas y todo tiene muy buena pinta Mirad, la hamburguesa de Diego y la mía Para que luego digáis, ¿eh? Yo también como hamburguesas Qué buena Vamos allá ¿Qué tal? Bueno, pues hemos comido el cheesecake Hemos comido súper bien Estaba todo buenísimo Ay, os he dicho que me he comido la hamburguesa, ¿eh? Anda, que... Ha habido una persona que me ha escrito y me dice Oye, ten cuidado que eso tiene muchas calorías Digo, bueno, que por un día No pasa nada ¿Qué? Voy Y además estaba súper súper rica Y no he grabado mucho porque no me queda mucha batería Y además he estado en una reunión todo el rato He estado dos horitas de reunión Así que muy bien Y ha ido genial Ya os iré contando Novedades Más adelante No Y vamos ahora al Fresh Market Que hemos visto uno Al lado de la Aventura Mall Y quiero entrar a ver qué tal El Fresh Market ¿Veis? Lo he visto desde la carretera Mirad, esto os lo tengo que grabar Me queda muy poca batería Pero mirad, tienen aquí toda la verdura Y de arriba sale agua O sea, para que esté lo más fresca posible Es una pasada Y no sabéis lo bien que huele nada más entrar Mirad qué bonito Toda la fruta Todas las cosas Todo fresco Y las coliflores de colores Mirad Qué pasada Es súper bonito, eh Y lo tienen todo, vamos Tiene pinta de muy buena calidad Plátanos Ay, mira Esta fruta no la he probado nunca Pero siempre me atrae mucho probarla La fruta del dragón No se llama O fruta de la pasión Creo también Qué buena Además es súper bonita por dentro ¿El qué? No, eso me imagino que lo pesarás en caja Sí, eso lo pesarás en la caja Y ya está Sí Plátanos Buenos días, ¿cómo estáis? Hoy Hoy es el día de las compras Sí Hoy hemos venido al Sogras Mills a comprar Es un sitio que teníamos fijo para venir Era fundamental Además está lloviendo Así que es el día perfecto Para meterte en un centro comercial Aunque hay muchas tiendas que están fuera Pero bueno Hoy es el día Así que súper contentos Y os tengo que contar una cosa que me ha pasado esta mañana Que vais a flipar Porque resulta que esta mañana Yo no encontraba la funda de la cámara Bueno, casi no grabo ya En todo el viaje de Estados Unidos Bueno, de Miami Casi no grabo ya Y es que esta mañana estaba yo buscando la funda de la cámara No la encontraba por ningún sitio He levantado para buscarla por la cámara Y he tirado mi cámara Con la mala suerte de que el objetivo se ha salido totalmente Se ha roto porque iba todo suelto Y ya no funcionaba Así que corriendo He tenido que buscar un sitio en el que comprarme un objetivo Hemos venido a la sogra Se ha ido a dos tiendas No encontraba por ningún sitio No encontraba Vamos, por ningún sitio Me han dicho Vete al Best Buy Que ahí seguro que tienes Total que he ido a Best Buy Estaba a punto de comprarme una cámara Porque no tenía el mismo objetivo que yo tengo Pero me ha dicho Espera, que tengo uno que es mejor Y que te sirve súper bien Y además es más pequeño Y digo Venga, pues tráemelo Así que es con el que estoy grabando Así que sí Vuelvo a estar operativa Bien Pues ya A la una de la tarde Hemos llegado Ah, vale Entonces ahora a la una de la tarde Ya comenzamos A ir de tienda A estas horas, sí Porque llevamos dos horas Nos ha costado dos horas Porque claro Nos hemos tenido que recorrer todo el centro comercial Bueno, en fin Un caos Pero bueno Ya ven Mirad María Hola, cariño Le hemos puesto zapatillas porque llueve Y además estamos en el centro comercial Y como hace mucho frío Porque está Bueno, mucho frío Está el aire puesto No quiero que coja frío en los pies Kevin, mira, mira Estamos en una tienda súper chula Bueno, es un restaurante Pero que tiene tienda también Mirad qué bonito Mirad qué pedazo de pecera Qué pasada Y tienen un montón de cosas súper bonitas Llama un montón la atención Mirad Qué chula Hola Hola Bueno, y yo ya he hecho la que ha sido mi primera Y creo que última compra Bueno, la primera ha sido el objetivo Pero esto es cosa también de trabajo Porque esta cámara la utilizo también para trabajar Hacer fotos y demás Aparte de los vlogs Y el canal de YouTube Pero ya he hecho mi compra Que yo venía directa Porque de verdad que cuando vine en el viaje de novios al Sogras Mills Me compré un bolso de Prada Ya sabéis que a mí los bolsos me gustan Y me gustan pues de este tipo de marcas ¿No? Me gustan Entonces me compré un bolso de Prada Porque el descuento es más del 50% Muchísimo Más en algunas cosas Entonces yo venía directa a cogerme un bolso En este caso de Gucci Y ya me lo he comprado Mirad Y me hace muchísima ilusión Ya lo llevo encima Y yo ya Ya está Ya estoy cubierta Y ahora empezará Diego con lo suyo Pero escucha Estaba al 60% de descuento O sea, este bolso en España No es que esté al 60% Sino que aquí ya es más barato de por sí Y estaba con descuento O sea, es Es la temporada pasada Porque ya sabéis que esto es Aulet Al 50% De lo que costaba en la temporada anterior O sea, súper bien Muy contenta, muy contenta Muy guay Y luego os lo enseño para que lo veáis Bueno, pues hemos vuelto al cheesecake Porque estamos en el Bueno, ya os he dicho que estamos en el Sogras Y no hemos visto ningún restaurante que nos guste Y como yo le estoy pasando el cheesecake Y nos gustó bastante Hemos decidido repetir Yo me voy a pedir esta vez una tostada de aguacate Que lleva bastantes cosas A María no sé qué le voy a pedir Porque ayer se dejó la mayoría de los macarrones con queso Así que no lo sé Porque además lleva todo el día comiendo Hemos cogido platanos de casa Hemos cogido un montón de cosas Jamón, pan Y lleva toda la mañana comiendo Así que yo creo que igual De lo que nos pidamos Nosotros le damos Porque Yo me voy a pedir una tostada de aguacate Que lleva un montón de cosas por encima ¿Tú? No lo sé Mirad Esto es lo que hemos pedido para el medio Que son chicken takitos Así que vamos a probarlos Y a ver qué tal Bueno, mirad Diego se ha pedido Unos espaguetis carbonara Y yo la tostada Y Diego pues le va a dar espaguetis a María Hola a todos Bueno, son las 6 de la tarde No he grabado nada Porque la verdad es que vamos entrando de tienda en tienda Y bastante rápido Entonces pues no, vamos Dime No, no vamos al coche, cariño María, mira Entonces pues por eso no voy grabando Porque es que vamos bastante rápido Probando Sobre todo Diego Yo ya estoy cubierta Pero Ahora estamos Con lo de Diego Que va probándose Mirándose Y le cuesta decidirse un montón Y bueno, en fin Por eso no voy Es que Dime La ya ya está en su casa Además como vamos con María también Pues no es como si fuésemos solos Que vas probando tranquilamente Miras Nada, no, no En casa Pues ahora lo que queremos hacer es entrar a Target Porque lo queremos ver A ver qué cositas hay Y nada Y ya pues poco más la verdad Son las 6 y 20 de la tarde Y queremos merendar Yo tengo hambre Que llevamos sin comer Pues desde que hemos comido Desde las 3 Bueno, desde las 3 3 horas Desde que hemos comido Es que ya no sé ni lo que digo De verdad En serio O sea, ya no sé ni Cómo me va el aire Bueno, pues aquí están nuestras compras Al final Es todo Todas las bolsas son de Diego Excepto esta que es la mía Todo lo demás es de Diego Y María pues con su rana Buenos días ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien Y bueno Yo estoy aquí sentada Acabo de subir del gimnasio Ya visteis que nos fuimos de compras Y nos enseñé lo que nos compramos Así que os lo voy a enseñar Para que lo veáis Voy a empezar por lo mío Y lo de María Que son dos cosas Una cosa mía Y otra cosa de María Mira De María es este vestido Que me parece ideal Es súper bonito Es de Tommy Y es de algodón Además es súper suave Y muy finito Para verano Perfecto Me pareció ideal Mirad ¿Veis? Yo creo que le irá bien No se lo pudimos probar Porque la verdad es que Era un poco complicado Ya que era casi última hora Llevábamos ya muchas horas Dando vueltas Y estaba cansada Entonces pues bueno Se lo pudimos poner un poco por encima Pero ya Por otro lado Ya lo que me compré yo Es que es un centro comercial enorme O sea no te da tiempo A verlo entero Es una pasada Una pasada Y eso que yo Iba a tiro hecho Y para María también Porque sabía que le quería Coger un vestidito Y yo ya sabía Desde hace tiempo Que quería comprarme esto No sabía el modelo Pero lo tenía claro Y es este bolso Que además ¿Os lo dije me parece? Sí, os lo dije Es este bolso de Gucci Mirad Así viene en una bolsa Bueno viene en una bolsa Que te la dan Para que te lo lleves Pero luego viene En esta bolsa de tela Y veréis Es este Todavía no le he quitado Esta parte de aquí Y todo lo que viene Con protección Pero bueno Para que veáis Lleva Mirad Luego lleva Un asa de cadena En dorado Y nada Simplemente pues lo quitas Y es como una cartera Y lleva tres compartimentos Y luego bolsillitos Por dentro Y tal Así que está genial No sé si os lo dije Pero el Sogras Mills Donde estuvimos Es un centro comercial De outlets O sea Todas las tiendas Absolutamente Todas son outlets Con cosas de Otras temporadas Y muchísimos descuentos Entonces es una pasada Porque sobre todo Las tiendas Que suelen tener Modelos Que son digamos Atemporales Como por ejemplo Este bolso Que no sé de qué temporada será No sé si era del anterior O de la anterior No tengo ni idea O la ropa que nos compramos Normalmente suelen ser modelos Pues eso Que son atemporales Y que no es de moda a moda Entonces los puedes utilizar Durante muchísimos años Y por ejemplo El vestidito de María Lo mismo O sea No se sabe si este está Temporado o la anterior Y la verdad es que a nosotros Nos da completamente igual Así que Es un centro comercial Que si venís a Miami Yo os recomiendo 100% Porque la verdad Si encuentras cosas Súper súper buenas Y luego Ya Lo que Diego fue el que más se compró Que fue Fuimos a Armani Yo también entré en Armani Lo que pasa que no vi nada Que me impactase Tanto como para comprármelo Y él se compró Este polo Blanco De manga corta Normal Que pone pues lo de Armani En un lateral ¿Veis? Luego Esta cazadora Que nos parece súper bonita A mí me encantó Y además es muy El estilo de Diego Porque Es una cazadora Que tiene el cuello alto Y a él En invierno Cuando ya empieza a aparecer Un poco de frío Le gusta mucho llevar Como por aquí ¿No? Y esta cazadora es así Y es verde Pero luego Lleva en piel Las mangas Con una cremallera Aquí abajo No es Para invierno Invierno Es más de entretiempo Porque abriga Pero no lo suficiente Como para un invierno En Zaragoza Pero lleva acolchadito Tanto en Bueno No En las mangas No Lleva acolchado En la parte interior Pero no en las mangas Entonces pues bueno Y luego lleva capucha A ver si os la puedo enseñar bien Porque estoy aquí dándole vueltas Mirad Este ¿Vale? Eso es Y Luego Se compró también este jersey de Tommy Azul También Y esta sudadera También de Tommy Que lleva azul y rojo Que es chaquetilla Pero de algo Como de tela de chandal Pero luego lleva en medio Estas franjas Azul y roja Y una cartera Una cartera con monedero Así que nada Que estas han sido nuestras compras Y Ya está Y ya Ese fue nuestro día de compras Y ahí se acabó todo Ya no creo que nos compramos nada Hombre si nos compramos algo A mi si que me apetece cogerle a María Algo pero Que sea como de Miami Como más No sé Algún recuerdo de Miami Que tenga para siempre Si que me apetecía coger algún vestidito Y algo pero No sé También le compramos Un muñeco de mini Pero Yo que sé Pues porque le apeteció Y se lo compramos Pero me apetece comprarle algo Que sea No sé Que ponga Miami O algo Para que tenga de recuerdo Para siempre Así que eso si que Si que compraremos algo Y nada Que Bueno y luego recuerdos Y tal Pues que nos llevemos Pero así como de compras De ropa Y demás Hasta aquí Así que nada Que ahora ya si que me voy a despedir Porque hoy comenzamos Nuevo vlog Que espero que os haya gustado Mucho este vídeo Que no olvidéis Suscribiros al canal Para recibir todas las actualizaciones Y que nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!